Buenos días, ya estamos sobre la hora, son las 8 con 2 minutos del día 1 de diciembre del año 2015 y vamos a dar paso a esta reunión, a esta sesión de consejo descentralizada que tiene una característica realmente especial. Estamos desarrollándola en pleno puente mellizo del puente Viena Rey que está en proceso de terminación, tiene un avance del 90.25% y que muy próximamente entregaremos a la comunidad. Yo he querido que esta sesión se haga aquí, uno para seguirnos familiarizando ya hemos tenido visitas, los regidores, todo el consejo acá, también estamos con los funcionarios, pero quiero que nos sigamos familiarizando con el puente de los avances que tiene, que veamos cómo ha ido esto creciendo y avanzando. Prácticamente tenemos todo lo que es el tablero terminado al 100%, faltan algunos otros detalles como son barandas, luces, inclusive el muro New Jersey ya está hecho aquí, hay la división con el otro puente y en los próximos días tendremos algunos otros avances que implican también una renovación o una puesta en mejor estado del puente antiguo, el puente que tenemos ahora sirviendo a la ciudad. Dicho esto y antes de iniciar la sesión, voy a pedir que todos guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde Luis Bedoya de Ivánco. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos entonces ahora a proceder a tomar la lista del caso Señor Gino Costa Santolalla Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide Señora Susana Stigrich Watson Señorita Daniela Lozano Vitor Señora Franca Rey Camino Señor Martín Bustamante Castro Señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego Señor Alfredo Sousa Lozio Hay cuero, señor alcalde Muy bien, con el cuero reglamentario damos entonces por establecida la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta ¿No hay acta? No tenemos acta todavía, está todavía en proceso de elaboración Vamos entonces al siguiente punto Estación, informes y pedidos Algún informe No habiendo pedidos presentados a la Secretaría General y no habiendo informes vamos entonces a continuar con la agenda Estación, orden del día Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 San Borja del Ministerio de Educación a efecto de mejorar la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes del distrito a través de planes, programas, proyectos en conjunto de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo Muy bien, ofrezco el uso de la palabra Si hay alguna intervención, este es el momento de poder hacerla Si no, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el texto propuesto si danse a expresarlo en señal de conformidad Aprobado por unanimidad Muchísimas gracias Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 37 bienes dados de baja cuyo valor asciende a 74.609 con 34 nuevos soles a favor del sector politécnico salesiano según el detalle que obra en el anexo número 1 y demás documentación adjunta que forma parte integrante del presente acuerdo Al debate, de la misma forma que hemos ofrecido el uso de la palabra para el anterior proyecto ofrecemos el uso de la palabra aquí Si no hay ninguna intervención, procederemos también a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si danse a expresarlo en señal de conformidad De la misma manera, aprobado por unanimidad Muchas gracias, vamos al siguiente punto Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO a efecto de desarrollar programas conjuntos de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas y otras acciones de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo Al debate, es un proyecto de interés para nosotros para seguir trabajando en lo que es temas de prevención de drogas viene también con informes positivos y con dictámenes positivos Presumo que no hay intervenciones, si no las hay procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan en señal de conformidad Ha sido también aprobado por unanimidad Muchísimas gracias, siguiente punto Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde Gino Francisco Costa Santolalla durante el periodo comprendido entre el 12 al 15 de diciembre del 2015 por motivos personales Vamos a proceder a debatir esta solicitud si es que el caso lo merita si no lo merita procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que quieran darle la licencia solicitada al señor Teniente Alcalde si no se expresan en señal de conformidad ha aprobado por unanimidad Puede usted ir tranquilo a sus actividades personales Muy bien, ¿algún otro tema? Es todo señor Alcalde No teniendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aquellos si no se expresan en señal de conformidad Se ha aprobado por unanimidad Muchísimas gracias No habiendo más temas que tratar en esta corta pero significativa reunión aquí en el puente el primero de diciembre del año 2015 en el puente de construcción vamos a dar por levantada la sesión y si después nos están los señores constructores acá no sé si después podemos caminar un poquito ¿es posible caminar un poquito el puente señor Piña? Si es posible Bueno, vamos a levantar la sesión y los que quieran caminar un poquito con la prudencia del caso por favor hacerlo se levanta la sesión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!